50 razones para amar más a mi universidad. Bueno, gestión ambiental es en la universidad las acciones que realizamos todos los días como personal administrativo, como personal operativo, como docentes, como alumnos, en pro del cuidado del medio ambiente. Aquí en la universidad estamos regidos por cuatro objetivos de manera general. Uno es el cuidado del agua a través de utilizar lo menos posible de agua potable y lo más que se pueda a través de la planta tratadora. El segundo objetivo es reducir el consumo de papel y de consumibles relacionados con la impresión, como por ejemplo folders, hojas, tóneres y todo lo que tenga que ver con la generación de papel. El tercero es disminuir el consumo de energía eléctrica a través de acciones de concientización y de cuidado en las áreas donde nos encontramos cada uno. Y el cuarto es una correcta separación de residuos. Es decir, todo lo que generamos nosotros como trabajadores que día a día tenemos que hacer o los estudiantes a través de las aulas, esos residuos que se haga una correcta separación para poder tener una correcta disposición, llevarlos los que se puedan a reciclaje y los que tengan un manejo especial que sean destinados en el área correcta a través de las instancias correctas. Desde 2016 la universidad cuenta con un certificado en el sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 en su versión 2015. Sin embargo, desde años atrás la universidad se caracteriza por las áreas verdes con las que cuenta y el cuidado del medio ambiente. Anterior a la certificación ya había obtenido un premio nacional en el cuidado del medio ambiente y a partir de ahí se decidió que era conveniente tener todo ya de manera más formal, documentado y encabezar los esfuerzos para que toda la comunidad universitaria participara del cuidado del medio ambiente. Primero que nada la universidad al tener una gran cantidad de estudiantes y de personal dentro de sus filas es un alto generador de residuos sólidos. Entonces para minimizar el impacto que nosotros tenemos hacia la sociedad, hacia el planeta en general y disminuir la huella de carbono, hacemos acciones para disminuirla. Entonces por eso tenemos una planta tratadora que es de las mejores del estado y de las que tiene mayor capacidad de captación y de generación de aguas tratadas para lo que es el riego. Hacemos acciones en pro del medio ambiente como campañas de forestación, participamos con otras dependencias de gobierno en realizar forestación en Sierra Fría, en Bosque de Cobos, en Campo Sur, para tratar de minimizar esta huella que tenemos hacia el medio ambiente. También a través de la separación de residuos lo que tratamos de hacer es que todo lo que se pueda reciclar se lleve a una empresa recicladora que le dan un correcto uso, que le dan una segunda oportunidad todo este material que aparte sirve para tener otra vez ingresos para la universidad y poder comprar los suministros que se necesitan para continuar con nuestras áreas verdes. Aparte en este año tenemos una campaña permanente de apoyo a una asociación civil que se llama LUCA Aguascalientes, que es una asociación que apoya a niños con cáncer. Entonces todas las tapitas que se juntan se les donan directamente a LUCA para que con esto puedan comprar tratamientos para los niños con cáncer o que les provean de aquellas cosas que ellos necesitan como por ejemplo vestido, calzado, alimentos, despensa, apoyo psicológico, regularización para sus clases. También este año hicimos un treque ambiental con causa en el que todo lo que se recaudó de material de reciclaje fue para esta asociación. Entonces esas acciones nosotros lo que queremos es que la universidad sea consciente de que una pequeña acción ayuda muchísimo, tiene gran impacto aunque parezca que no y que aparte esto lo lleven a sus casas y lo reproduzcan con sus familias, lo permean hacia la sociedad y con eso bueno disminuir nuestra huella de carbono y impactar positivamente a toda la sociedad en general y pues sobre todo al estado. Gallos muchísimas gracias por apoyarnos y contribuir al cuidado del medio ambiente a través de las pequeñas acciones que todos los días hacen desde sus áreas de trabajo, desde su aula, desde su oficina, de verdad pequeñas acciones marcan la diferencia. Somos gallos, somos UAA y si hay algo que nos distingue es el cuidado que tenemos unos hacia los otros, el sentido humanista y el sentido de pertenencia que tenemos hacia nuestra universidad. Estamos muy orgullosos de ustedes, queremos seguir trabajando con ustedes, desarrollando grandes ideas y tratando de llegar a más áreas para que todo lo que ustedes realizan dentro de la universidad pueda llevarse a la sociedad en general, contagien a los demás del cuidado ambiental y siéntanse muy orgullosos de ser parte de esta casa de estudios. Somos gallos. La gestión ambiental, una razón más para amar a mi universidad.